Las luces que guían el camino de las almas tapizaron las escalinatas del cerro de los magueyes. La ofrenda monumental, unidos en la luz, dedicada a hombres y mujeres que han dejado huella en el municipio, se vistió de colores, olores y sabores para honrarlos. Como parte del programa para celebrar la vida después de la muerte, pasadas las 11 de la noche, la alcaldesa municipal, Carolina Monroy del Mazo, se dio cita en este espacio. Y bueno, pues estoy segura de que esto, como podemos ver, es una reunión, es una fiesta, una celebración absolutamente familiar. Reviviendo las tradiciones de la tierra mexicana en el pueblo mágico, participaron familias, dependencias de gobierno e instituciones escolares. Usando semillas, flores y acerrín, artesanos de Huamantla, Tlaxcala, realizaron un tapete monumental, donde destacó la caricatura de la Catrina, figura representativa del pintor José Guadalupe Posadas, a 100 años de su muerte. También hubo una presentación con luces de colores y música, que dieron un paseo en esta fiesta de alegría para los mexiquenses. La alcaldesa invita a ser parte de esta celebración. Que nos visiten, por favor, se van a sorprender de lo que van a encontrar en Metepec. Tendremos actividad artística, cultural, alusiva, al día de muertos, muy importante, vaya, de gran calidad, de calidad nacional. Para TV Urbana Noticias, Laura Seldaña.